¿Qué es la inseguridad en el parque industrial de nuestra ciudad? ¿Qué es la inseguridad en el parque industrial de nuestra ciudad? Bueno, los planos están, está en conocimiento la provincia, hay que reunirse con la municipalidad para terminar de cerrar esta situación y que podamos construir. Creo que los vecinos vamos a tener una reunión y creo que vamos a estar dispuestos a colaborar para la construcción de dichos destacamentos. Gracias. 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 Gracias.